El gol de Sarmiento, más allá de que es una excelente definición de Gabriel Díaz por encima de Javi García y por encima de Facundo Roncaglia, representa que Boca no tiene defensores centrales suplentes. Bruno Valdés y Facundo Roncaglia no pueden jugar más en la primera de Boca. Roncaglia porque está lento y Valdés es porque es un tipo que es un desinteresado. No sé si le importa o no sé si sabe que está vistiendo la camiseta de Boca. Y Valdés es el mismo jugador que cuando se lesiona con San Lorenzo deja que corra el futbolista del ciclón y lo deja venir contra el arco que defendía Chiquito Romero y Boca pierde ese partido en cancha de San Lorenzo 1 a 0. Valdés es el mismo tipo que contra Unión se agacha en una pelota insólitamente. Valdés es el mismo jugador que se hace echar en la bombonera en el primer tiempo también como un infanto juvenil. Fue marcadísimo como Valdés volvió al trotecito en el gol de Gabriel Díaz.